Bueno, para nosotros siempre es una alegría que nos visite la Cámara de Comercio y en este caso, Santiago, la verdad que hemos estado en contacto estrecho durante todos estos meses y le he reconocido hoy la enorme labor que ha hecho también la Cámara de Comercio por la recuperación de la isla, por ese apoyo a tantas empresas que, por desgracia, sus establecimientos han quedado bajo las coladas o sus establecimientos no han podido abrir. Han sacado dos líneas de ayuda importantes. Teníamos un encuentro también ayer con los empresarios de Portonado y reconocían el grandísimo trabajo de la Cámara. Creo que la Cámara en esta época, más todavía si cabe, se ha convertido en una herramienta de las administraciones para poder estar más cerca y atender a las empresas y lo que hemos venido hablando hoy es que tenemos que ampliar esa herramienta, que ir de la mano, hay retos por delante importantes en la isla de La Palma, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo económico. La isla de La Palma necesita convertirse en una isla de oportunidades y para eso vamos a seguirnos apoyando en la Cámara, en sus asociados, en todos y cada uno de los empresarios de la isla que quieren que esta isla avance, que crezca, que se genere economía, que se genere empleo y, por tanto, es inevitable que nos entendamos y que tengamos el mayor número de acuerdos en común y los defendamos juntos. Gracias por ver el video.